Vamos a contactar con el otro lado del Atlántico, con nuestra querida Maybor Petit, en Nueva York. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la Gran Manzana, que está casi por explotar. Maybor, hay mucha farándula, hay muchas cosas que hablar. La primera de todos, quiero leerte esta noticia, dice, los fiscales del Distrito de Soros son una amenaza para la sociedad. Esto es lo que dice De Santis, directamente. Lógicamente, la gente dirá, ¿por qué? Porque hay una noticia que Donald Trump es detenido precisamente por estos fiscales y por esos jueces que los vinculan directamente con Soros. Porque dice lo siguiente, dice, yo Soros destruiré a Trump, aunque sea el último que haga. Dice esto la noticia. Maybor, ¿qué es lo que está pasando en los Estados Unidos que un señor como Soros es capaz de controlar fiscales, o presuntamente es capaz de controlar fiscales, jueces, hasta el punto de poder detener a un presidente como Donald Trump? Mira, este tema es bastante interesante porque aparece bajo prácticamente la óptica de todos los estadounidenses el fiscal del Distrito de Manhattan, Arvin Bragg, que fue pagado en su totalidad por la campaña por fondos provenientes del señor George Soros, y que tiene como objetivo fundamental y promesa de campaña acabar con Donald Trump. Y esto lo ha hecho relucir en estos días a nivel mediático porque anunció que estaba haciendo una nueva función que ya había sido prácticamente desequilibrada. Maybor, estamos teniendo problemas con el sonido. A ver si podemos acercar un poquito el micrófono, si es tan amable. Sí, aquí estoy, tratando de que me puedan escuchar. Lo cierto es que... Ahora mejor. ...Avin Bragg levantó sospechas de que esta acusación contra el expresidente Donald Trump y que podría conllevar a su arresto no tiene fundamento legal y que está hecho en base a promesas de su campaña para llegar a ser fiscal y también ante la promesa del mismo financista George Soros. ¿Qué es lo que sucede? Porque la gente no está entendiendo el problema. Hay una acusación que fue desestimada por falta de pruebas por el antiguo fiscal del distrito de Manhattan que investigó este tema por más de tres años y no logró reunir pruebas suficientes para hacer un caso contra el expresidente. En la acusación de que se tenía que pagar 130 mil dólares a una estrella porno para silenciarla. Lo cierto es que todo esto se ha convertido en un circo mediático. El presidente Donald Trump anunció el pasado fin de semana que podría haber sido arrestado el martes de esta semana que concluyó. Pero esto tampoco ocurrió porque en la sala del fiscal Barack está reunido un jurado de aproximadamente 24 personas, todas ellas de condición progresista o demócrata porque eso es lo que abunda acá en la ciudad de Nueva York y pues no habían aprobado para esta semana lo que se convirtió en un especie de... ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, sí. Acércate un poquito al micrófono más. Ahí. Lo cierto es que los miembros del gran jurado no lograron votar por el andaime o la acusación contra el presidente Donald Trump en lo que concluye esta semana. Está previsto que para el día lunes se vuelvan a reunir y empiecen nuevamente con la discusión. Pero ¿por qué se para? ¿Por qué el fiscal pagado por George Soros, el señor Alvin Bragg, decide parar y que no se discuta en el gran jurado la votación? Es decir, que se acusionó al expresidente. Y esto se debió a que hubo un testigo que era el antiguo abogado del principal testigo de la fiscalía, Michael Cohen, que prácticamente desmintió ante el jurado todas las mentiras que este hombre había dicho y que lo mencionó no solamente con documentos, con la narrativa que se había planteado, porque el mismo ex abogado de Donald Trump presentó ante la Comisión Electoral Federal unos documentos que prueban que el caso que está llevando a cabo el fiscal del distrito de Manhattan está basado únicamente y exclusivamente en una atribución política porque no existe delito. Todo esto transforma, porque es una acusación federal que este señor quería hacer contra el presidente en una especie de círculo mediático que no se sabe cómo va a concluir. Gracias.